¿Buscas una casa rural con encanto cerca de Cabeza de Manzaneda o Las Riberas del Sil? Tranquila, cómoda, con mucho espacio y zonas verdes, por noches, días o temporadas. Casa Rural Los Trintas en Vilanova, Apobra de Tribes, es lo que buscas. Una casa con más de 200 años, totalmente restaurada y acondicionada en habitaciones con baño, apartamentos o completa. Casa Rural Los Trintas, en Apobra de Tribes, disfruta de la naturaleza todo el año.